Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal. ¿Os acordáis del partidazo del año pasado que hizo William Borges en octavos de Champions en Stamford Bridge contra el Barça? Pues ahí empezó todo. Ernesto Valverde y el Barça tienen entre ceja y ceja fichar a William Borges esta misma temporada. Y van a poner toda la carne en el asador, sobre todo después de varios intentos fallidos este verano de incorporar a un jugador top al equipo. La llegada de Mauricio Sarri al banquillo de los Blues le puede abrir la puerta de salida definitivamente. Pero ahora viene lo bueno. Según algunos medios, en la operación puede entrar el jugador portugués del Barça, André Gómez. Que ya lo quiso fichar Sarri cuando estaba en el Nápoles. Y que ya dijo en varias ocasiones que le gusta y mucho el perfil de André Gómez. Según se cuenta, la operación se puede cerrar por 60 millones de euros más el jugador portugués. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.